He hecho muchas novelas, pero una de las que tengo más cariño por ellas es Destino, que me colocó, que estaba yo con Juan Ferrer. Muy contenta, pero sí, estoy también agradecida con Dios, con la vida, con todos ustedes los medios, porque si ustedes imaginan, nosotros no llegamos ni a la esquina, entonces la verdad es que... Ok, con nosotros, con ustedes sí llegaríamos a la esquina, así que un poco más. Pero no, verdad, nosotros... Estamos en la esquina. Estamos en la esquina. Un par de mujeres muy guapas, talentosas, trabajadoras, que eso es una cosa que hay que aplaudirles mucho, se están moviendo siempre. Vamos a escuchar la canción y ya regresamos con ellas para hablar de redes sociales, donde las pueden seguir, conversar, si son ellas las que manejan sus redes sociales. Que es una de las cosas que siempre he dicho, la mayoría de artistas tienen sus community manager, pero la gente quiere hablar con el artista de vez en cuando. Hola, ¿cómo estás? Si estás en Marranquilla, te recomiendo este sitio, es bonito. Ah, bueno, muchas gracias. Y en una entrevista, pues, el artista suele decir, mire, mira, me escribieron de Marranquilla, es que, bueno, así, ya hablamos de eso. Aquí está la canción, Carlos, y se llama... Bueno, ¿qué andan haciendo en Marranquilla? Uy, estamos como viendo un número, un número así. ...de la actriz mexicana Lourdes Munguía. La reconocida actriz mexicana Lourdes Munguía, destacada por sus actuaciones en el privilegio de amar y cuando me enamoro, entre otras producciones, muestra su rama faceta como cantante, junto a la actriz y cantautora Nubi Pop Music. Lo que pasó, pasó, es una canción de una historia real de una persona que estaba profundamente metida en la depresión. Es una lírica muy fuerte de algo real. Desde que recibí la canción, ella me dijo, oye, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos a esta canción? Y le dije, lo que pasó, pasó. Y así quedó, ¿no? El lanzamiento mundial de la canción será en abril y el video será grabado en Cartagena. ¡Oh, no!